¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vlog. Último vídeo del Real Sporting de Gijón 2022-2023. Haremos una valoración, bajo mi punto de vista, obviamente, de lo que fue la temporada, con la expectativa, con el cambio de propiedad, cómo transcurrió y cómo acabó. Y bueno, pues evidentemente me encantaría saber también vuestra opinión en la caja de comentarios. ¿De acuerdo? Eso lo primero. También agradeceros a los que seguís esta serie, a los que me escucháis hablando del Sporting de Gijón, este equipo que nos trae pues un dolor de cabeza que no oye ni medio normal, pero año tras año seguimos ahí con la avería. Así que like por vosotros y bienvenidos a todos los nuevos suscriptores que queráis acompañarme en la aventura 23-24, que ya os digo que aparentemente bien caliente. Me gustaría empezar por el principio. ¿Por qué demonios llevo esto? Bueno, básicamente hace mucho calor, peña, y esto me lo regaló un chaval que trabaja en el Sporting, que llevo un peto de los que usen por allí por el Molinón, que trae el 23, ¿vale? Y bueno, pues dije, va, pues fue calor, tal, así, fresco, a gusto, ¿no? Lo único, mira, a ver ese marca ahí, eh, pezonaco, eh. Marca ahí pezonaco del bueno, eh, pero no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Y es suave, no irrita los pezones, irritan más otras cosas que se están haciendo en el Sporting, pero no, esto no irrita los pezones, esto mucho, eh. Esto los pezones no los... bien. Vale, arrancamos por el principio, arrancamos por ese momento en el que cambia de dueños la propiedad, ¿de acuerdo? El Sporting de los Fernández pasa a ser el Sporting del Grupo Orlegui, y comienza la reestructuración y cambios en todo el sistema, organigrama, mareo, el Molinón, hasta en Cianyu cambiaron algo, si no me equivoco, eh, espectacular. En ese momento teníamos el concepto de temporada de transición, al menos yo fue lo que en mi mente, pues se planteó, ¿no? Un año, por lo menos, donde pues lleguen, se adapten, se aclimaten, limpien y empiecen a construir el Real Sporting de Gijón que Grupo Orlegui, Orlegui Sports, quiere, ¿vale? Un Sporting que entiendo que, bajo su punto de vista, lo que buscarán será que llegue a Primera División y que se estabilice en Primera División con luego ya ver hasta dónde pueden tirar. Bueno, para eso, pues empezaron a hacer una limpia, empezaron a, bueno, echaron a gente, entre otros, pues gente, yo que sé, doctores, al hermano Udekini, que era el jefe de seguridad, hicieron cambios en el césped, contrataron de aquí, contrataron de allá, bueno. En cuanto a lo que rodea el primer equipo, hicieron muchos cambios, ¿vale? Hicieron muchos movimientos, también pusieron los nuevos videomarcadores, la propuesta del Mundial 2030, obres en mareo, etc. O sea, estuvieron haciendo mucho movimiento, muchas cosas que, a priori, pues yo creo que son necesarias y que creo que también heches, ¿no? Bueno, vale, hasta ahí todo bien. Arranca la planificación de la temporada y tenemos una confección de una plantilla que aquí ya entramos un poco en debate, ¿no? Cuando yo, repito, yo, ¿vale? Veo la confección de la plantilla. 22-23, pa' mí, ta' de puta madre. Abriendo mi corazoncito a ustedes, pa' mí ta' de puta madre. Y una plantilla en la que vuelve Cote, vuelve Johnny, bien el Cali. Tenemos a Cristo, que fue uno de los míticos que lleva sonando pa' aquí no sé cuantísimos años. Resulta que Otero sale bien, Jordan Carrillo, pues que pinta bien. Bueno, una plantilla que, a priori, bueno, ilusionaba. En eso tengo que dar la razón a David Guerra en la subvaloración que hizo que estuvimos reaccionando. Tenéis por ahí el vídeo en YouTube, si lo queréis ver, dura una hora y pico. Pero decía lo inicial, joder, se llenó una grada entera del Molinón pa' la presentación de tres o cuatro fichajes. Si no me equivoco, Cote, Johnny, Cali y Zarfín no me parece que pudo ser o algo así. Bueno, va a tres o cuatro fichajes y en este media grada del Molinón. Lo cual indicaba que, pues, la ilusión en la afición estaba sembrada. O sea, la afición estaba ilusionada. A todo esto sume sí el pito abelardo, que lleva un emblema. Y que, obviamente, tú con el pito abelardo, pues, vas a un bombardeo si faz falta. Llega la primera dolorosa, los abonos, ¿vale? Una dolorosa que la afición, bueno, a regañadientes, acepta, ¿no? Una subida de abonos de puta madre, ¿vale? Una subida de abonos potente, una subida de abonos considerable, según qué sectores y según qué zonas del campo. Ahí, pues, desde muy poco. La mía subió 10 euros hasta Peña Key duplicó o más del doble del precio que tenían. Bueno, la Peña acepta eso, apoya eso y se superen los 20.000 abonados. Nada mal, nada mal para un equipo que bien de salvase de puta chiripa el año anterior. Hasta ahí llegaba el hype del Grupo Orlegui, Grupo Orlegui Sports, donde la Peña íbamos muy arriba. Arranca la temporada, parece que la cosa va bien, empieza con un cote brutal tirando cuatro asistencias en cuatro partidos, el Sporting jugando guay, el Sporting compitiendo, el Sporting ganando partidos, el Sporting funcionando. Que entramos en esa dinámica en la que el P2 no consigue hacer más que una victoria en 12 partidos, pero siempre me gusta matizar esto. Si no me equivoco y hablo de memoria, esos 12 partidos realmente, vale, ganes uno. Pero es que creo que pierde estrés, nada más. Y una racha ahí de empates, donde bueno, pues parece que lo puedes conseguir y no entra a la pelota, puede ser causa de muchas cosas, pero los números indiquen obviamente que el Sporting generaba un peligro arriba, el Sporting generaba ocasiones, el Sporting creaba oportunidades de gol, pero no faltaba vacunar, faltaba el último empujón. Y pues eso penalizó mucho. Hasta tal punto que nos encontramos en ese momento en el que el Racing de Santander con José Alberto en Santander, pues nos gana y destituyen a Abelardo. Todo esto en el mercado de invierno, donde pues lo que hiciste fue sacar a granjera, traer a un Geraldino incógnita, lesionado, según Abelardo, según otros no estaba lesionado, luego se demostró que sí que estaba lesionado, traes a Marsá, bueno, en fin. No traes nada que te mejore lo que tenéis en la plantilla, y en cambio pues te deshaces de granjera. Más a todo esto recordar que el Pito Abelardo tuvo muchos bajes, estuvo forzando mucho a Rivera, forzó también mucho a Zarfino, y esto pues derivó en que estos dos jugadores prácticamente ya no participaron más en el resto de la temporada. Zarfino nada y Rivera pues nada, puntual. Entonces llega M.A.R. Nos cuenta toda la movida de los organismos vivos, nos cuenta toda la historia de no sé qué, nos cuenta toda la historia de no sé cuánto, y va pasando la temporada poco a poco, poco a poco, hasta que pues aparece Barber Club. Va, metoos la cuña, joder, ya que hoy tenemos directo y el jueves que viene va a hablar Pichu, ¿vale? El jueves 8, si no me equivoco, 8 de junio habla Pichu y el invitado Pichu, cuidado que ahí puede haber salsa, y hoy, bueno, hoy hacemos una especie de rewind, espero que os paséis, ¿eh? En Twitch Barber Club, ya lo sabéis, ¿eh? Venga, a todos para allá. Aparece Barber Club y dígalo porque hay un punto de inflexión, desde que aparece Barber Club el equipo empieza a mejorar, y estos son datos, no son opiniones. Creo que desde que empezó Barber Club, los cinco siguientes partidos el Sporting no pierde y empieza a sumar puntos, ¿vale? O sea, empieza a sumar incluso alguna victoria. ¿Casualidad o causalidad? ¡Ah! Coño, esa parte, la temporada, vamos a tirar un poco un sprint hasta el final, acaba salvándonos a seis puntos del descenso, justo con el Villarreal B por debajo, pero empatados a puntos, resultado penoso, vergonzoso, lamentable. Dirás tú, López, dijiste que era un año de transición, ¿por qué ahora me dices que hay un año lamentable? Bueno, hay un año lamentable porque no puedes quedar así clasificado, y porque además, cuando nosotros nos planteábamos un año de transición, Alejandro Irarragorri dijo, la afición del Sporting puede exigir playoff, porque la subida de abonos, y lo que se está pidiendo la aficionado, es precisamente porque creemos que hay plantel para playoff. Y es más, echen a Abelardo porque consideren que el equipo debe y puede llegar a playoff. Recordemos que Abelardo al principio de temporada dijo, no os hagáis pajes mentales, porque el equipo da para lo que viene siendo, muy, 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 muy por encima, la permanencia. Creo que iba mejor tirado lo que decía Abelardo, que lo que decía Alejandro Irarragorri, y a los hechos me remito. Acaba la temporada, la peña china, la peña se enfada, la peña está desilusionada, la peña está enfadada, hay mucho ruido, normal, por otra parte, obvio, ninguno podemos estar contentos con lo que se vio, y sobre todo con ese último partido, que te empluma cuatro en casa, la ponferradina, que ya está descendía, porque dices, oye, aquí hay un equipo que está jugando el playoff, el ascenso, no, una ponferradina descendía, te clava cuatro, con un espectáculo lamentable, y M.A.R. lo que dice, ya que esa semana se entrenó muy bien, porque los jardineros dijeron que se jodió mucho el césped, ¿entiendes? Entonces, ¿qué me estás contando? Y llegamos hasta la actualidad, 1 de junio, que es donde quiero enganchar esto, y quiero, pues desde aquí poner el punto y aparte, de la temporada, y saltamos ya a la siguiente, a la 23-24. Las primeras decisiones, las más tajantes, son la no continuación de Joni, la no renovación de Aitor, y la no renovación de Pichu Cuellar, ¿vale? Decisiones de salides antes que otra cosa, no hay nada oficial de ningún fichaje, ni mucho menos, que se sepan precontratos, no se sabe nada, excepto, lo único que se sabe, que está sonando ahora, que al Sporting le interesa fichar en propiedad, a Geraldino, ¿vale? Ese sería el gran primer movimiento del Sporting 23-24, el primer fichaje, el que ilusiona, el que vuelve a enganchar a la peña, el que vuelve a hacernos renovar el abono, y que Geraldino vuelve a actar en el Sporting, pero en esta ocasión en propiedad, durante unos tres años, hablen de un contrato de tres años. Luego sí, está sonando que hay una opción de portero a Yáñez, que bueno, creo que estamos ahí compitiendo con el Leganés, a ver quién se lo puede llevar, en principio, bueno, estamos ahí, por lo visto, pujando fuerte, el Málaga hizo una oferta, rechazó, bueno, y también, el retorno de Cristian Joel, del portero cubano, que está en el Celta B, que vuelve pa, en principio, quedarse, entiendo que, si bien el Yáñez Esti, o quien venga, será pa competir con Cristian Joel, y ver cuál de los dos, se hace con la titularidad, bajo panos. ¿Qué nos espera esta temporada 23-24? ¿Qué podemos pedir? ¿Qué podemos exigir? ¿Qué nos van a dar? Para mí ahora mismo, estoy un completo enigma, gente, porque sinceramente, viéndoles decisiones que están tomando, y viendo lo que está empezando a enfocarse, estoy un pelín desconcertado, de corazón os lo digo, que me digas, que el primer movimiento va a ser, amarrar a Geraldino, que jugó, y lo poco que jugó, no metió ni un gol, siendo delantero, cuando en teoría vino, en enero, para meter goles, porque no metíamos goles, porque lo que hablamos, generábamos, pero no acabábamos, me da un poco de desconfianza, a lo mejor firma, y escúchate, llanta 20 charros, y soy el primero que cojo, y digo, y Geraldino Gallo, de puto chill, un PLM, un vaso, cuando quieras, pero de momento, permitidme tener mis dudas, y mis intrigas personales, ¿qué más puede pasar? Pues a priori, puede haber mercado para Pedro, puede ser que salga Pedro, y hay de los que se está hablando, que si Rayo, que si Granada, puede haber novies, aún falta todavía, por saber qué equipos van a subir a segunda, aún falta por saber, un par de equipos, que van a llegar a nuestra categoría, también puede haber movimientos, en cuanto a, en el filial, que salgan jugadores, ya salieron unos cuantos, que alguno suba con el primer equipo, hay que ir viendo, de momento chill, están los jugadores de vacaciones, vamos a ver cómo trabaja la secretaria técnica, Gerardo, David Guerra, Irarragorri, esta peña, espero que no me jodan, la verdad, espero que no me jodan, porque quiero la 23-24, como ya os comenté, enfocarla desde el prisma, de bloguear todos los partidos fuera, ir a todos los desplazamientos, traeros aquí, todas las impresiones, todos los viajes, hacer una serie, que empezamos en el 18, antes del COVID, y que nos jodió la pandemia, y quiero retomarla y hacerla, entonces necesito estar ilusionado, necesito estar motivado, y necesito que el programa, que el proyecto, que lo que nos planteen, para esta temporada, pues sea un pelín emocionante, no me vengas aquí ahora, a embajonar ya en junio, dicho esto, vosotros en la caja de comentarios, sois más que libres, de exponer vuestras exposiciones, como lo veis, como lo visteis, como que esperáis, lo que queráis dejar ahí abajo, muchísimas gracias por ver el vídeo, por compartirlo, por vuestros me gustas, por también vuestras suscripciones, a los que seáis nuevos, recordad que me tenéis en Twitter, en Instagram, en Twitch, en mi canal, también esta tarde, lo que os comenté, en Barber Club, atentos al jueves que viene, con Pichu Cuey al protagonista, y nada más gente, espero que no os jodan mucho, un abrazo fuerte, push a Sporting, y oye, mira a ver si me bajas un poco la calefacción, Barbón, que yo no sé qué pasa aquí, vaya calorín.